En manos de los miembros del Comité Multisectorial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Cinejes de Tegucigalpa y la Ministra de Salud, se encuentra la petición de la empresa privada de la ciudad de La Ceiba que se cumpla con la instalación de las máquinas PCR en la región sanitaria de Atlántida en tiempo y forma. Es competencia de la Secretaría de Salud directamente y mire, todos estamos haciendo un esfuerzo, bueno, estamos haciendo las acciones y esforzando. Hay algunos, hay un punto en que uno ya no puede más porque ya no depende de aquí ni el nivel regional ni el nivel departamental. ¿Quién recibió ya el documento, doctor? ¿A quién se le gira? Bueno, se le gira la mesa técnica de CINAJER a nivel de Tegucigalpa y por parte de la Secretaría de Salud ya han girado también oficios solicitando lo mismo y yo sería la Ministra de Salud. Sí, hasta el momento pues no se ha tenido respuesta, doctor, pero ¿cómo afecta, doctor, que no tengamos la prueba o las máquinas PCR ahorita en La Ceiba? Mire, hay bastante presión y es normal. La gente quiere, las personas, o sea, está en su derecho a hacerse el examen y tener la prueba dentro del tiempo menor posible. No, hasta más de 15 días que se tuvo la visita del viceministro de Salud, Roberto Consenza, donde se reunió por un espacio de varias horas con la Fuerza Viva y el gobierno local, se comprometió a instalar la máquina PCR en las próximas horas, compromiso que está en vigilancia por la población seiveña. Un día a nosotros, preparar la logística y lo hicimos con el espaldarazo siempre de la empresa privada, modificar para que ya no se mojara adentro, las paredes estaban humedecidas, todo eso se arregló y no en una forma provisional, o sea, ya en forma definitiva, y era parte de preparar el escenario para la instalación de la máquina, la cual nos referían las autoridades de la Secretaría, que estaría dando en promedio 60 o 80 muestras. Hasta aquí tenemos esa información, o sea, ya el director o la jefa del laboratorio tendría que ver qué avance se tiene y cuándo se estaría ya activando y procesando muestras. Mientras tanto, este día, el ministro de Asuntos Presidenciales, Marco Miense, en una comunicación vía Zoom, señaló que dentro de dos semanas estaría llegando al país la máquina PCR que se estaría instalando en la región sanitaria de Atlántida. También están los criobanes de 2 mililitros, que son una cantidad de 3 mil también para ser parte del laboratorio, yéndose para la ceiba, y ya tenemos la compra también de la máquina centrífuga, que va a ser una microcentrífuga, Greener B01, que es el término técnico y la marca, para poder tener habilitado en dos semanas ya esta máquina centrífuga. Ahorita la mandamos a pedir porque no está habilitada en el mercado. Igualmente, permito informarte que con gestiones que hicimos con la ministra de Salud, a través de la dirección o de la región sanitaria que el doctor Baradona lidera, se hizo una solicitud para el laboratorio de biología molecular, que estamos hablando, la máquina de equipo PCR Pocket, que este da el procesamiento, como tú sabes, de las muestras COVID-19, y ya me confirma la ministra de Salud que dicha orden de compra ya fue hecha, yo tengo las evidencias, y está también lista en el término de dos semanas. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Esteban Oliva.